Hola, hola mis queridos lazayistas, soy la profesora Nini Joana Trujillo y soy la docente de primaria de la Escuela Normal Superior de Gigante Huila. El día de hoy quiero compartir con todos ustedes la siguiente reflexión acerca de la penitencia, en ese tiempo tan importante como lo es la cuaresma. Recordemos amiguitos que la penitencia es el reconocer que nos equivocamos, es algo fundamental en la revisión diaria que tenemos que hacer nosotros como seres humanos. Como lazayistas estamos todos todos llamados siempre a pedir perdón, para lograr este fin tenemos que utilizar la penitencia como una herramienta que nos ayudará a tomar conciencia de que el perdón tiene un proceso y que según el catecismo la penitencia es un sacramento llamado también el sacramento de la reconciliación, del perdón, de la confesión y de la conversión. Es por eso esta una invitación que realizamos a todos los lazayistas a reconocernos como seres humanos y a caminar en el proceso de la construcción de nuestra identidad. Recordemos siempre que el perdón es el primer paso de la penitencia para identificar nuestras dificultades y así entender que nuestros errores son una gran oportunidad para avanzar y llenarnos de alegría con la satisfacción de seguir mejorando cada día más y más. Mis queridos lazayistas, no se cansen de servir, servir con amor, con cariño, con alegría. La penitencia es ofrecer con alegría todas, todas nuestras debilidades. Desde mi experiencia como maestra ofrezco a Dios mis conocimientos y destrezas que me llenan de mucha alegría para enseñar de la mejor manera a mis estudiantes, de llegarles al corazón con las enseñanzas que imparto desde el área de ciencias naturales. Amigos, sirvan con alegría. La zaya nos enseña siempre a dar todo desde el corazón porque es en lo más profundo de este en donde descubrimos la presencia de Dios, esta presencia que nos moviliza siempre, siempre a dar lo mejor. Por último mis queridos lazayistas, los invito a que descubramos la misión que Dios hace en nuestro corazón y los proyectos que nos llama para realizar su voluntad desde nuestras capacidades y felicidades. Un abrazo fraterno y viva Jesús en nuestros corazones por siempre. La zayista sigue conectado con la ola 40 y rétate a cambiar el mundo. La utopía, un sueño posible.